Colectivos ciudadanos marcharon a través de diversas calles del centro de Guadalajara para conmemorar este Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Al momento se tiene un registro de acuerdo a organismos nacionales de atención a víctimas de 22 personas que han sido víctimas de sustracciones, que habrían sido o contado con participación por parte de algún servidor público. En estos momentos la marcha se dirige al centro de Guadalajara, donde sostendrá un encuentro en la Plaza de la Liberación y posteriormente se verificará una celebración eucarística en el Templo de Santa María de Gracia. Cabe señalar que si hablamos de personas desaparecidas, en Jalisco se tiene un registro de 3.600 personas, 22 de estas, repetimos, se trata de víctimas de desaparición forzada. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.